Much, many y a lot of. O si te gusta más el inglés de Estados Unidos, a lot of. ¿Y esto qué es? Pues las tres cosas son quantifiers. Son cuantificadores, igual que el some o el any, que ya vimos en lecciones anteriores. Pero en esta ocasión, los tres significan mucho, mucha, muchos o muchas. Pero no se utilizan de cualquier manera, ¿no? Bueno, hoy te voy a contar en muy poquitos minutos cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. De una forma muy fácil, con un esquema que vamos a poner aquí. Muy visual, para que ya nunca se te olvide ni se te vaya de la cabeza cuándo tengo que utilizar el match, cuándo tengo que utilizar el many. Y además, si te quedas hasta el final, haremos juntos un ejercicio para ver si verdaderamente lo has entendido bien. Aparte de los que te dejo aquí, en la descripción del vídeo, que ya sabes que te dejo un link con ejercicios adicionales para que tú practiques por tu cuenta y los puedas corregir tú por tu cuenta. Después hablaremos del poco, poca, pocos o pocas. ¿Cuándo? No lo sé, pero muy prontito. Tú suscríbete, suscríbete ya, ya, en este momento. Si no lo has hecho, hazlo ya, que es gratis. Y le das a la campanita y así ya no tienes que estar pendiente de cuándo lo publico, porque el mismo YouTube ya te va a avisar cada vez que suba una nueva lección. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tienes puesta la pila? Pues coge lápiz y papel que empezamos ya con el match, el many y el a lot of. Aquí tenemos nuestros tres quantifiers de hoy. Os lo he puesto en tres columnas porque vamos a poner las diferencias que hay entre uno y otro. Y lo veis, a ver, fenomenal. Match. ¿Cuándo vamos a utilizar match? Lo vamos a utilizar con sustantivos incontables. Contables. Exclusivamente incontables. ¿Recordáis lo que eran los contables y los incontables? Es fundamental que sepáis muy bien qué sustantivo es contable y qué sustantivo es incontable. Si no lo tienes claro, vete primero a ver la lección de contables o incontables, que si yo no me equivoco es justamente la anterior, y después regresa. Entonces, primera diferencia, match con incontables, mientras que many lo vamos a utilizar con los contables. Vamos a poner aquí, primera diferencia, match with uncountable nouns. Es decir, si yo quiero decir mucha agua, el agua es incontable, tendré que utilizar much. Pero si quiero decir muchos chicos y chicas, tendré que decir many, porque los chicos y las chicas sí que los puedo contar. Por tanto, aquí hay otra diferencia fundamental, y es que si voy a utilizar un sustantivo incontable, eso quiere decir que much siempre va a ir con un sustantivo en singular. Porque yo no digo muchas aguas, digo mucha agua en singular. Mientras que many quiere decir muchos y muchas, y entonces, como son cosas que puedo contar, va a ir siempre con un sustantivo plural. Bien hasta aquí, ¿no? Incontables, contables. Singular, plural. Fácil. ¿Qué pasa con a lot of? Pues a lot of es nuestro comodín, porque a lot of nos va a servir tanto para countable como para uncountable. Y entonces aquí, alguno estará pensando, ah, bueno, ja, ja, ya está, me olvido del match y del many, y utilizo siempre el a lot of, y así no me equivoco. Pues no. Señores, no. ¿Por qué? Porque aquí viene la siguiente diferencia, el match y el many los voy a utilizar exclusivamente en oraciones negativas, os pongo aquí un menos, chas, chas, match y many en negativas, y en preguntas, questions, interrogative sentences, para oraciones interrogativas, o sea, si la oración no es negativa y no es interrogativa, ¿cómo es? Solo nos queda una opción, positiva, sí señor. A lot of va a utilizarse exclusivamente para oraciones positivas. Si quiero decir, hay mucha agua, ¿qué voy a utilizar? Es incontable, much, pero es positiva, a lot of, entonces voy a utilizar a lot of. Y si quiero preguntar, ¿hay mucha agua? El agua, incontable, pregunta, much. Much, is there much water, bien, fácil, sencillo, quedaros con estas tres columnas. Much and countable, por lo tanto siempre con sustantivos en singular. Negative and questions, many para los countable, por tanto siempre con plural nouns, con nombres en plural. For negatives and for questions, para negativas y para preguntas. Y a lot of, lo vamos a utilizar tanto con countable como con uncountable, pero exclusively, solamente for positive sentences, para oraciones positivas. Fácil, ¿a que sí? Vamos a practicarlo un poquito a continuación, vamos a poner algunos ejercicios, y los vamos a hacer juntos para que veáis lo fácil que es. Pero, antes de nada, quiero comentaros una cosita sobre el a lot of. Vamos a verlo. Breve apunte sobre el a lot of. Os pongo aquí un warning. ¿Por qué? Porque a lot of viene introducido por esta a. Y entonces, nos surge a veces el dilema de si tengo que poner el sustantivo en singular o en plural. Porque a lot of es como decir un montón de. Entonces, al decir un, ¿qué digo? Un montón de, y la palabra que va a continuación la pongo en singular o la pongo en plural. Muy sencillo, hemos dicho que los incontables van siempre en singular, mientras que los contables van en plural, cuando hablo de muchos, que es el caso. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el there is a lot of? Y ¿cuándo voy a utilizar there are a lot of? Porque a alguno le puede sonar un poco raro que vaya el are, que es plural, con una a, que es un montón de. Bien, pues vamos a utilizar there is a lot of water, por ejemplo. Es decir, lo vamos a utilizar con sustantivos incontables con el verbo to be en singular, porque el sustantivo incontable va en singular. Ejemplo. There is a lot of... Y vamos a decir water. El agua es incontable, como no digo hay muchas aguas, sino que digo hay mucha agua, lo que voy a utilizar es el verbo to be en singular. There is, hay en singular, a lot of water. Mientras que si quiero decir hay muchos niños, ya tengo que utilizar there are, porque la palabra niños va a ir en plural. Aunque aquí tengamos un a, a lot of, y voy a decir there are a lot of boys. La palabra boys está en plural, así que tengo que utilizar there are en plural. Aunque esto sea una a que indica un singular de un montón de. No nos llevemos a confusión con esto. Y aquí voy a utilizar there is en singular, porque water está en singular. Entonces hace concordancia tanto con esta a como con water, que está en singular. Era simplemente un apunte que quería decir, porque a veces a la hora de hacer ejercicios, cuando vemos there is y there are, nos surge la duda si lo combinamos con el a lot of. Así que ya queda claro, vamos a los ejercicios. Bueno, vamos a pensar juntos qué tenemos que poner en estos ejemplos que os he puesto aquí, a ver si nos salen bien. Y después ya continuáis vosotros con los ejercicios que os dejo en la descripción del vídeo. Si tenéis cualquier duda, me lo comentáis también en el vídeo, que tan pronto como sea posible, yo os lo contesto. Vamos con la primera. Esto es una pregunta. Hablamos de horses, caballos. Tenéis el vocabulario de algunos animales en la sección de Vocabulario Learning. Animales, frutas y un montón de vocabulario básico en la lista de reproducción de Vocabulario Learning. Entonces, si estamos hablando de horses, que lo puedo contar, y además es una pregunta, ¿qué utilizo para preguntas con sustantivos contables? Venga, mirad vuestros apuntes, las tres columnas. Muy bien. El many. Si quiero preguntar si hay muchos caballos en la granja, tengo que utilizar en este caso, many. Contable y pregunta. En esta ocasión no nos sirve ni a lot of ni much. Siguiente dice, we didn't buy oranges. Nosotros no compramos, pasado simple, recordamos un poquito, y queremos decir muchas naranjas. No compramos muchas naranjas. Oración negativa, con un sustantivo que es contable, porque las naranjas las puedo contar. ¿Qué pondré en esta ocasión? Miramos nuestro esquema. Y para sustantivos contables en negación, tengo que utilizar de nuevo el many. Y voy a decir, we didn't buy many oranges. Yo, perdón, nosotros no compramos muchas naranjas. En la siguiente dice, Tony has friends at school. Lo que queremos decir es que Tony tiene muchos, con uno de estos tres quantifiers, amigos en el colegio. No es una pregunta y no es una negación. Por tanto, podemos descartar el much y el many. Y solo nos queda una opción que es a lot of, que es la que nos va a servir para oraciones positivas. Y voy a decir, Tony has a lot of friends at school. ¡Bien! ¿Cómo vais? Comentarme aquí, si habéis acertado. Do you drink mucho o mucha, o muchos o muchas, orange juice? Estamos haciendo una pregunta. Te estoy preguntando si tú bebes mucho zumo de naranja. El zumo de naranja no lo cuento. Cuento los litros, los vasos, las jarras, los tetrabricks. Pero el zumo en sí no lo cuento. Está en singular, juice. Es una pregunta, no lo cuento. Miramos el esquema y le corresponde el much. Sí, señor. Much. Vale. En la siguiente nos dice, Peter smoked mucho, muchas, muchas, muchas cigarettes yesterday. O sea que Peter fumó muchos cigarrillos ayer. Esto no es pregunta, no es negación. Así que si miramos nuestras tres columnas, descartamos por completo el much y el many. Solo nos queda la opción de las positivas, como es este caso. Y vamos a decir, a lot of. Peter smoked a lot of cigarettes yesterday. Y la última nos dice, she didn't spend. Ella no gastó. Mmm, mmm, money. Ella no gastó mucho dinero. Esta, quiero que me la pongáis aquí en los comentarios del vídeo. A ver cuántos de vosotros acertáis. Pues curiosillos, curiosillas. Hemos terminado esta lección de los quantifiers, much, many y a lot of. ¿Qué os ha parecido? Dejarme esa última respuesta aquí en los comentarios, que quiero yo ver cómo trabajáis. Ya sabéis que podéis seguir practicando con estos ejercicios que os dejo en la descripción del vídeo, que son autocorregibles. Y podéis clicar al final y saber cuáles son las respuestas que habéis tenido correctas, cuáles habéis fallado. Me comentáis vuestras dudas. En cuanto pueda yo os contestaré. Y ya sabéis, si he conseguido que aprendáis algo nuevo que no sabíais antes, pues yo agradezco mucho que me dejéis un like. Y por supuesto que os suscribáis y que le deis a la campanita para que YouTube siempre os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Que eso a mí me motiva muchísimo para seguir haciendo esto y seguir enseñándoos. Y que armemos aquí una comunidad de inglés maravillosa. Espero veros muy prontito en la próxima lección. Hasta pronto, chicos.